La caída del servicio de VTR no solo provocó la indignación de los iquiqueños durante esta madrugada, sino que también dio origen a entretenidos memes que rápidamente se comenzaron a multiplicar en Twitter, los que no dejaron indiferentes a nadie. De esta manera la originalidad se dio paso para expresar el descontento entre los clientes del servicio, quienes vieron como la señal de televisión y de internet se vieron interrumpidos ante una falla masiva que duró por más de una hora. ¡Suscríbete al canal!